El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó sobre la detención del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo, por presunto enriquecimiento ilícito luego de detectar en su patrimonio por lo menos 21 inmuebles que podrían alcanzar un costo comercial de 100 millones de pesos. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, informó que a la fecha se ha actuado legalmente contra más de 32 ex servidores públicos por el mal uso de recursos, como es el caso del exsecretario de Finanzas Humberto Suárez López en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leónel Godoy Rangel. Habitantes de la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, bloquearon los accesos de casa de gobierno, donde manifestaron su inconformidad porque no se les ha permitido tomar posesión como autoridades comunales, a pesar de haber sido electos por la población. Más de cuatro millones de pesos beneficiarán aproximadamente a 314 ciudadanas de cinco regiones del Estado, como parte de los proyectos para las comunidades indígenas, impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con frutas, diversos guisos y hasta el postre que les gustaba al ser querido, cientos de familias se dieron cita al Panteón Municipal de Morelia para recibir a quienes se les adelantó en el camino. Ahí todos lavaron losas y adornaron con flores y papel picado las tumbas y mausoleos para recibir a los suyos en una cita por aquellos esperada. Cempasúchil, Nube, Mano de León, Pompón, Clavel, Copón, Gladiola, Morelia, Gota, Astromenia, Holandesa, Gardenia y Rosas, entre otras flores, son vendidas por comerciantes en las inmediaciones de los panteones de la capital michoacana, donde son ofertadas entre precios que oscilan entre los 10 y los 80 pesos por comerciantes que señalan que los costos a ellos se les elevaron hasta un 50%, pero aún así planean incrementar sus ventas en un 100%. Cuasar TV, las noticias en breve.